Una producción de Ubisoft Montreal, el Ubisoft más grande, digamos, el tocho, el bonico, dentro de 74 horas. Siempre lo hago, Sam. Siempre lo hago. Tom Clasic, Splinter Cell, Big Sean. Después de salvar tres veces a la humanidad, pues yo creo que es normal, la verdad. Un conductor borracho le mató. Un imbécil anónimo que atropelló a su hija y luego se dio a la fuga. Y ella era, era lo único en su vida que le hacía humano. Y su agencia le mató. Le preparó y le dejó a su suerte y le ordenó apretar el gatillo contra su mejor amigo en un sucio sótano de Nueva York. Están poniendo un poco de resumen, un poco en contexto, ¿vale? Un poco en contexto de todo. Y Sam murió con él. Así que se fue. Dejó a Fer Ekelon. Dejó la vida que conocía. Dejó a América y a los suyos. Todo quedó atrás. Salió del sistema y echó a andar, buscando una razón para seguir viviendo. Y por fin la encontró. Algo en el aire se le susurró que quizás la muerte de su hija no fue un accidente. Vale, aquí empezamos ya casi a jugar nosotros. Y encontró un lugar donde buscar. Una ciudad llamada Valeta. Está en Malta. Lo he dicho, para tener 10 años en juegos, canerita, ¿eh? Que mucho Carlos Dutti de hace 2-3 años tenía esto gráfico. Este es Sam Fisher, ¿sabes? Que actualmente lo tenemos en R6 con 63 años. ¿No reconoces mi voz después de tanto tiempo? Green, ¿qué quieres? Salvarte la vida. Y luego ya veremos. Un grupo de hombres armados ha entrado en el mercado buscándote. Se acercan a tu posición. Si no haces lo que te diga, esta será una conversación muy corta. No pienso hacer nada. Si no me dices cómo me has encontrado. Somos Cere, que lo vigilamos a todos. Mira arriba, lo verás. Cereclone era la compañía en la que estaba el involucrado. Vaya, metido. ¿Quieres ajustar los controles para vista invertida? Si espacio, no este. Vale. Vale. Aún no me has dicho cómo me has encontrado. Muévete. Hay múltiples enemigos acercándose a ti. Y ahora mismo eres un blanco inmóvil. Ahora ve a esos puestos del mercado. Allí tendrás muchos parapetos. Como en los viejos tiempos, eh, Green. Como en los viejos tiempos, Sam. ¿Me sigues? Sí, pero no me arriesgaré a un tiroteo cuando hay tantos civiles. Es muy noble por tu parte. Pero ahora lo único que me importa es sacarte de una pieza. Así que ve ahora mismo ese grupo de puestos o no podré ayudarte. Vale, y empezamos. Let's go. Vamos a ver, ¿vale? Que la jugabilidad y tal es bastante rara. Vale, ponte a cubierto. Vale, venga, vamos a hacer ya. A ver si ya se ve cómo se hace. Vale, hay que darle pulsado al espacio. Ahí, ahí, sobrecarga, sobrecarga. De hecho, ahora va a ver la jugabilidad, ¿vale? Ahora va a hacer aquí un pequeño flashback, o eso creo. Hace 20 años, sí. ¿Pues está igual que ahora? Bueno, no. Ah, claro, que yo he visto prácticamente hasta aquí, ¿vale? Entonces, de hecho, digo, hostia, digo, que han matado a su hija. ¿Sabes? En plan, digo, sí, la acabo de ver en la de cinemática, tío. Tranquila, cariño. ¿Qué ocurre? No me gusta la oscuridad. Da miedo. Enciende la luz, por favor. Encenderemos la luz. Venga, cielo. No hay nada que temer en la oscuridad. A veces la oscuridad es algo bueno. Como cuando quieres ir a dormir. Yo puedo dormir con la luz encendida. Esto nos sirve un poco como tutorial, pero también para... No puedes ver un lugar que está oscuro. Pero si está oscuro, puedes ver mucho mejor a tu alrededor. ¿De verdad? Para enseñarle valores a su hija, ¿vale? Si hay monstruos u hombres malos, tú puedes verlos. Y si estás a oscuras, ellos no pueden verte. Yo tampoco puedo verte. ¿Puedes encenderme la luz? De acuerdo. Vamos a ver. Hay una cosa que aún no te he enseñado. ¿Qué es? Dímelo. Vale, ahora verás. Cuando estás a oscuras y tus ojos se acostumbran, puedes ver un montón de cosas y verlas muy bien. Y entonces, ¿puedes hacer cosas con ellas? ¿Cómo qué? Mira el móvil del tenso. A que puedes verlo muy bien. Si hubiera monstruos justo debajo de él, como yo puedo verlo, podría hacer que cayera encima de ellos y hacer que huyera. Me estoy diciendo que la voz del protagonista de Sam Fisher sigue siendo la misma 10 años más tarde. Pues ojito, ¿eh? Vale, ¿han escuchado ruido abajo? Bueno, abajo, en la casa. Vale, como veis... Vale, como veis, tenemos un sistema de apuntado bastante raro, ¿vale? Porque como que no apuntamos en sí. Le damos al click. ¿Veis? Es decir, nosotros apuntamos... Bien, ahora yo mismo estoy apuntando, pero el tierno no suele apuntar, ¿sabes? Vale, en blanco y negro... Ahí tenemos. En blanco y negro estamos como indetectados. Vale, quiere ejecutar te permite eliminar múltiples objetivos rápidamente. Vale, dice... Para ejecutar primero has de realizar una eliminación cuerpo a cuerpo. Pulsa cuerpo a cuerpo para realizarla. Y era... Eso está muy guapo. Mira, eso significa el ejecutar, ¿vale? Eso que veis abajo a derecha es el ejecutar. La eliminación es cuerpo a cuerpo. Y ahora mira, si los marco, ¿vale? Y le doy al botón de... Bueno, a la N en este caso. Cuando les he marcado, mira, ¿qué pasa? Lo hace automáticamente. Está muy guapo, tío. Esto lo puede hacer en partida, ¿sabes? Bueno, en partida. Si es cinemática como esto, ¿sabes? Claro, aquí la niña diciendo... En plan, ¿qué has hecho? Has matado a personas, ¿sabes? Claro, la niña no entiende a la pobre y... Control para agacharte. ¿Esto qué era? Uh, deseriguer. Nada, pasó el deseriguer. Vale, para realizar una eliminación cuerpo a cuerpo, pulsa tal. He configurado el tema de los botones ya, ¿vale? Toma, guantazo. Está guay, ¿eh? Está muy chulo, tío. Fíjate, me sabía que iba a ser super ortopédico todo, pero hostias, que va a acabar para nada. ¿Qué ha visto? Vale, vamos a hacer que no es guapo, ¿vale? No puede cubrirse. H gäbe a ser un ataque. No tiene que apuntar, ¿sabes? Vamos, mijito. Vamos. Uno ha muerto. Así que aguanta, ¿no? Me parece un poco Un poco XD, ¿eh? El tema de la apuntada así Pero... Bueno, vamos a empayar Porque seguramente no apuntas Hace que disparas Es lo que no me... No me convence de todo ¿Ha muerto? Si he muerto, vale Es decir, yo mismo te he apuntado ¿Ves? Pero no disparo hasta que le doy O sea, es algo raro Perdón, aquí Toma ahí A tope Toma, guantazo Vale, hay que ver, ¿eh? Vale, interroga a no sé quién Interroga a Grancos A ver Toma, toma ¿Vas a hablar? Eh, y nos vemos el... Oh, qué guapo lo tengo Toma Toma Tendrás que devolverle su pasta ¿Tú no lo entiendes? ¿Tú no lo entiendes? ¡Toma! ¡Hala! En la ciudad El viejo museo de la calle King George Es su casa ahora Guardias delante Y a los lados Vale No le digas que te lo he dicho Tranquilo No pienso charlar con él Aparte el cuello Se supone que sí Muchas gracias a Daniel Buen timing, compañero Gracias ahí por aprovechar Justo cuando ha acabado Dicho Pero Yo estaba seguro De que Sam vivía allí Disgraciado Todo negocio sucio de Malta Pasaba por esa mansión La operación entera de Cobin Estaba allí Y había convertido el lugar En una fortaleza A decir verdad El edificio era jodido de asaltar Y eso antes de llenar el sitio De tipos nerviosillos Y armados con fusiles Pero Sam Sabía Que Cobin estaba allí Y que tenía información Sobre lo que le ocurrió A su hija Así que Sam iría allí Pasar lo que pasar Hola que tal a todos Un segundillo Vamos a hacer aquí Una ronda de saludos rápidos Vale Porque bueno Creo que va a venir Bastante ver para el canal secundario Vale Así que los mejores comentarios Salterán al final de los vídeos Vale Así que un saludito para Ramón Cero Filtraciones Fortnite Froiland Dax Diego London Y sobre todo para Manzano Y Mister Hueso Que son siempre los que más apoyan En los comentarios Y nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós